11.06 horas. La lista final para el Mundial se dará a conocer el 4 de junio a más tardar. 11.10 horas. Juan Carlos Osorio asegura que teniendo en cuenta diferentes factores no puede cumplir con dar la lista de 23 jugadores este lunes y que se decidió dar una lista de 28 jugadores. 11.15 horas. Si el Mundial empezara mañana, según Osorio, Diego Reyes, Néstor Araujo, Giovanni y Jonathan Dos Santos y Guardado no podrían estar con México debido a sus lesiones, pero el colombiano considera que podrán recuperarse para estar en Rusia. Osorio da la lista de jugadores que está conformada por Portero. Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Jesús Corona. Defensores. Carlos Alcedo, Néstor Araujo, Diego Reyes, Héctor Moreno, Hugo Ayala, Osvaldo Alaniz, Edson Álvarez, Jesús Gallardo y Miguel Ayun. Volantes. Jesús Molina, Rafa Márquez, Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Marco Faudián y Giovanni Dos Santos. Delanteros. Javier Hernández, Raúl Jiménez, Oribe Peralta, Jesús Manuel Corona, Carlos Vela, Javier Aquino, Irving Lozano y Jurgen Damm. Bueno, pues esperemos al 4 de junio para conocer la lista de jugadores definitiva. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.